¿Es bueno o malo decirle a los niños que Papá Noel es el que trae los regalos? Bueno, si él los trajera de verdad, no hay problema en decírselo. Pero la verdad es que no es así. Si el papá se llama Noel, entonces ahí se aplica. Solamente se llama Noel. Pero no es esa la verdad. La verdad es que los regalos se los compramos su papá. Ahora, yo creo que no podemos ocultar los elementos que son parte de las Navidades, seamos cristianos o no. Y es que Santa o Papá Noel va a aparecer en algún momento en las vidas de nuestros hijos. Y tenemos que explicarles quién es. Así como les explicamos quién es el muñetito de nieve y otros personajes en la Navidad son simplemente personajes que agregan y adornan una celebración, un tiempo, pero no es el que trae los regalos. Entonces, creo que si no es cierto, no podemos decirle que los trae. Pero podemos encontrar las maneras adecuadas para que sigan disfrutando de la Navidad y recibiendo sus regalos. Comparten todos. Hablando de eso, precisamente, Yampia Yeh, el gran psicólogo infantil del siglo pasado, es francés, el que descubrió el proceso psicoevolutivo del niño. Yampia Yeh nos dice que hay momentos en la época del niño que solamente entienden palabras sobre la fantasía. Y a los niños hay que hablarle el lenguaje que ellos entienden, que es la fantasía, dependiendo de la edad que ellos encuentran. Yo como padre, y muchos de ustedes que me están escuchando, cuando tuvieron la experiencia de llevar a sus niños a acostar, siempre les contaban una historia. Y cuando nosotros les contamos historias a los niños, siempre están llenas de fantasía. El hombre que vuela a la luna, los hombres que vuelan y todas esas cosas. Y ellos se quedan dormidos con nuestras historias de fantasía fuera de la realidad, porque es el lenguaje que entienden. Entonces, yo creo que sería una cosa que no está alimentando bien ese momento de la época del desarrollo del niño, si no le hablamos en su lenguaje. Debemos de seguirle diciendo que hay fenómenos que Dios trae a nuestras vidas de una forma sobrenatural. Porque en Papá Noel hay dos elementos. Hay el elemento histórico, porque sí es un hombre que vivió y se sabe que existió y que regalaba mucho a los niños huérfanos. Y tal elemento fantástico, surrealista, que envuelve los trineos volando y viviendo en el polo norte. Entonces, son dos conjeturas que a los niños les gusta mucho saber. Y luego, cuando Jean Piaget nos dice que el niño evolucione a otra etapa de comprensión, se le va entonces aclarando más el panorama a él de la realidad. Pero si a un niño le empezamos a hablar desde cero, matemática, álgebra y química y bioquímica, lo vamos a volver loco. Él necesita satisfacer su necesidad, como dice Abraham Maslow, en la etapa evolutiva. Y yo pienso que no hay nada de malo seguirle hablando de estas historias fantásticas, emocionantes a los niños, porque no hay ningún pecado en ellos. Nosotros los padres lo sabemos mucho. ¿Y es bueno o qué? Como cuando nosotros dormimos los niños en la casa, cuando tienen dos o tres años, dice, papi, duérmeme. Y yo le contaba a unos niños de mis historias, del príncipe azul que se convertía en un ave y estaba volando en el bosque y vino una bruja, pero vino un ángel del cielo volando. Y ellos creen toda esa trama que yo le estoy diciendo y se quedan dormidos. Yo no le estoy mintiendo como padre a mi hijo. Yo no le estoy engañando tampoco. Yo le estoy satisfaciendo su estómago emocional, que solamente entiende un lenguaje lleno de fantasía, lleno de emoción. Y todos los padres lo hacemos. Yo creo que no hay nada malo de eso, de contarle un sueño grato que ellos se satisfagan. Luego, el niño mismo se va a dar cuenta por su proceso evolutivo, como dice Jean Piaget. Hay que estudiar a Jean Piaget. Él mismo va a entender la realidad que son los padres y no hubo ningún daño, no hubo ningún fracaso, no hubo ninguna injerencia traumática para el niño, porque simplemente lo llevé caminando en el proceso evolutivo al lado con él. Lo llevé caminando hasta los dos, tres años, cuatro años y lo acompañé en su proceso. Los padres debemos acompañar a nuestros hijos en el proceso evolutivo hasta que sean grandes. En el lenguaje fantástico, le voy a dar el lenguaje que ellos necesiten y conocen, la fantasía. Y de ahí que viene Walt Disney, de ahí que viene toda esa fantasía. Yo ahí, ok, vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. No, 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 déjenme, yo quiero portar algo aquí, porque yo no estoy muy de acuerdo con lo que acabo de escuchar. Y tengo hijos pequeños y desde pequeños fui, claro, en las historias y aproveché la historia de Papá Noel o de Santa Claus y les expliqué. Y les expliqué y les hice entender que papá y mamá traíamos los regalos gracias a la bendición de Dios, gracias a que Jesús nos ha bendecido y más bien les hice entender que cada uno de esos regalos se los dábamos nosotros, pero en realidad se los daba su Papá Dios. Y mis hijos nunca crecieron extrañando a Santa Claus ni el Hada de los Dientes, que les traía sus monedas y ellos sabían que papá y mamá les ponía la moneda cuando el diente se les caía. Pero se la ponía, se la ponía la moneda, le ponía la moneda. Sí, se la ponía. Y no es como parecerse al mundo, muchos hermanos, muchos están diciendo, muchos están diciendo, hey, tan mal está decirle que esa, no sé, esa historia no me la sé, a mí nunca me caerá nada, los dientes se me cayeron, no me acuerdo. En realidad ellos no buscaban la historia, ellos querían la plata, en realidad lo que querían eran las moneditas. Entonces, si querían las moneditas, pues papá y mamá se las ponen, se las dan. Claro. Pero porque en realidad lo que quieren es el regalo, lo que quieren es la moneda, y aprovechamos el regalo y la moneda para explicarles. Yo con este tema de los regalos, Jonas, no sé, creo que lo mencionabas en un programa de estos, es muy importante. Ayer casualmente caminaba con mi esposa en un centro comercial y veía a una familia que venía caminando, iba justo a entrar a un almacén de estos de ventas de juguetes, y yo vi que el papá inmediatamente antes de entrar pegó un frenazo y le dice, mírenme a los ojos, a los chiquitos. Le dice, vamos a comprar lo que podamos nosotros con nuestro presupuesto. Pero así, tan claro, y eran niños pequeños, le dice, lo que podamos comprarlo, para que ustedes tampoco hagan ahí un berrinche, ni se pongan a pelear, ni nada. Vamos a analizar los precios y lo que podamos hacer, lo hacemos. Y a mí me pareció muy válida esa nota, ¿verdad? Porque, amigo, este tema de los regalos se vuelve un estrés de que tal vez entran a un almacén y el niño dice, ese es el que quiero, ¿qué va a hacer el papá? Pero, ¿cómo va a ser válido, qué va a hacer el papá? El papá no lo puede comprar, que no lo compre, y que tampoco se meta en deudas. Peor, ¿verdad? Si se mete en deudas, mete el tarjetazo. No, yo estoy de acuerdo en el principio. Lo que estoy muy desacuerdo es la estrategia. Por favor, ¿cómo un chiquito de dos años, de tres años, va a entender esa palabra presupuesto? Por supuesto que no la entiende, Roger. Claro que sí. ¿Cómo va a entender lo que son los gastos? Los niños hoy día los ven jugando. Mira, tu nieto ya anda con un dispositivo de estos y te trata de explicarle cómo. Aquí hay un doctor. No, no, no. Aquí hay un doctor. Aquí hay un doctor. Yo le recomiendo que ustedes... Y tú y al niño en su camino. De acuerdo a los estudios psicosomáticos de YAMP a Y. YAMP a Y. De acuerdo a los desarrollos evolutivos psicosomáticos de YAMP a Y. Hay que recordar esa palabra, mis hermanos. Por favor, busquemos aprender qué se entiende, comprender el ser humano en su estado evolutivo. Porque no solamente es para comunicarnos bien con el niño, dependiendo de la edad que se encuentre, sino que nos ayuda también a disciplinarlo. Cuando encontramos que YAMP a Y tiene un proceso evolutivo por edades, de cero a un año, de un año a tres años, de tres años a seis años y todo eso, cómo desarrolla su nivel cognoscitivo, de diferenciar también juicios y valores, etc. Y cuando yo comprendo el proceso evolutivo, puedo darle al niño en su corazoncito, porque le estoy hablando con su lenguaje que me puede comprender. Y a un niño de cierta edad, de acuerdo a YAMP a Y. No se le puede tratar ni hablar de la forma que nosotros hacemos como adultos, porque estamos perdiendo el tiempo y ellos no nos están entendiendo. Entonces, vamos a elevar nuestra cultura en la casa, en nuestro hogar, con nuestros niños, y hablarles en el momento que ellos nos puedan entender a nosotros. Ahora, los regalos es un tema fantástico. ¿Por qué los regalos? ¿Por qué están presentes en la Navidad los regalos? ¿Por qué están presentes en la Navidad los regalos? Porque tenemos una tradición judeo-cristiana. Y la Hanukkah, que está conectada con la Navidad en las raíces históricas, es allí donde salen los regalos en la Navidad, de la Hanukkah. Porque la Hanukkah, que es el Día de las Luces, se comparten muchos regalos en la familia. Y otra vez una palabra polémica que quizá le puedo lanzar. La Hanukkah, que se celebra cada cuatro años por ser un programa que es un calendario lunar y no solar, como el nuestro, que es Gregoriano, cada cuatro años cae en Navidad. Jesús nació en un tiempo de Hanukkah también. Y de allí que la tradición de los primeros cristianos era para celebrar su nacimiento, se compartían regalos como antes lo hacían con la Hanukkah. Entonces, en la Hanukkah tenemos un árbol de vida, tenemos luces, tenemos regalos, tenemos comidas, tenemos música propia de la época. Y eso quedó plasmado para la cristiandad en la Navidad también. Porque en la Navidad viene la tradición de regalos, estamos hablando de regalos, de arbolitos, de decoraciones, de luces. ¿Dónde vienen luces? Tantas luces para las casas y los hogares. De la Hanukkah, porque es el Día de las Luces. Es nuestra raíz judeo-cristiana que estamos celebrando. Entonces, es hermoso revisar la historia de saber de dónde venimos, porque estamos haciendo lo que hacemos sin tratar de limitarnos en la expresión de libertad que Cristo nos hizo libres.